Dos mensajes a mi mente, infectosamente, indecentemente, claramente De este ataque no habrá sobrevivientes Quientos de oponentes serán destruidos fácilmente Llámame Castro Fidel, porque yo soy el líder El que me quiera tocarla a mí va a tener una muerte terrible Y sea la táctica, el método que se le guste a dos espías Que son sucios y puercos, como policías ¡Combates otro! 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 ¡Combates otro!